Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar a bailar señores A partir de ese momento que nadie se quede sin bailar Esa noche arrancamos Vamos a empezar a bailar sabroso La cumbia sabrosa Llegaron los tristes abandonados Tres cabezas Jitomate uno y dos Allá en Los Ángeles, California Publicidades punto La banda de San Luis Ya presente esa noche Vamos a bailar sabroso Se es cumbia Y ahí con mi compadre producciones y estudios Durán De Guacán, Puebla Llegaron los titanes de la Salsa Guerrero Sin Amor Toque Blanco Chivo Llegó el Chivo del Kiber Y el Amarillo Dice ahí el sonido gitano Siempre por siempre Ahí está para mi chamaco Los reyes latinos Siempre la mejor organización Toda la banda Toda la banda Chavitos Gasper Popes de la Farmacia Niños De la Cañada Batos Gasper Sopra el famoso villano El Pari Siempre contigo Hidalgo y Tlaxcala Llegaron los inseparables forever Chiquisle Ahí está para Gaby Coyote Ayote, Goku Huizca Toda la banda presente Cero por cero, cero Reyes latinos Siempre lo mejor Y siempre lo primero San Pancho Venga el sabor Llegó mi compadre El Moreno de Covadonga A huevo Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar Puebla Vamos a bailar Tlaxcala Ya llegó el jitomate Uno y dos Tristes abandonados Tres cruces Publicidades Arturo Arturo Cuaucle Publicidades punto DJ Malfrey Dice Bante Bandas, van, bandas Vienen Llegaron seguidores Siempre los mejores Titanes de la salsa Vagabundos Siempre los más cabrones Vamos a bailar esta noche Dice Ahí está para Mirigüeda Y anda Siempre amor Ahí está para Obaldo Cerronos A Brooklyn New York Y el Bronx Santaneros El Cóndor El Tacho El Coneja La María Chavito Meme Tuntún Mi chamaco El Lobo Allá New York El Chaparro Y dice 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 no es la guerra Ni la revolución Somos los morros Del sabor Cumbia De la tercera sección Cumbia Y ahí llegó el Gasper Bailar El Willy El Pitufo Cumbia Y toda la banda Para bailar La bailan las mexicanas ¿Y dónde? Hidalgo 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 Dice de cantina Cantina Ya llegamos hasta tu cabina Cumbia Todos los payasos del amor Cumbia Siempre te vamos a apoyar El Yobas El Gomas El Chupi El Chochivo Payaso Sonico Lupillo La Medusa El Cheto A Huibi ¿Cómo dice? Lo nuevo de lo nuevo Cumbia Sabrosa Es sabrosa Dice no somos de la primera Ni de la quinta Somos de la cuarta Zacateco La banda Van Valdita Guerreros sin amor Quíber Amarillo Y el Pacheco Y el Morris Dicen muchos Dicen tener fama De grandeza Nosotros tenemos fama Por interés Ahí estamos con el rey De la excelencia Todos los legendarios Llegan los escandalosos El Pica El Pica El Pelo Chaneque Va a ser Arracadas El Tando y el Zombie Chucky Siempre Gitano Vamos a bailar sabroso Cumbia Que bonito Que bonito el piano Sabor Ese piano Son para las pequeñas Lely, Mariana y Marisena No quiero vino Y quiero Cerveza Quiero mi saludo Para mi princesa Alza para mi amor Nayeli De parte del Bori Cumbia Siempre contigo Sabrosa cumbia Para bailar Y ahí con toda la banda Del barrio activo Inalcanzable Chavitos Gasper El Villano El Vegeta Siempre contigo México y Veracruz ¿Cómo dicen? Los Ángeles, California Chicago y Nueva York Todos los reyes latinos Sabrosa cumbia Ya presente mis señalos Reyes latinos Inseparable forever Cumbia Todos los cholos del barrio Y quietos del barrio Para bailar En cabina Los hermanos Moreno Barranco